¿Cómo están? ¡Tran la verga! Ya con esta canción nos vamos a ir a la verga Les agradecemos profundamente estar aquí desvelándose con nosotros Estos pinches hidrochango cálidos Esta canción es para ponerse loco sin pinche mamada güey Aquí toda la bola de cabrones y de cabronas Esto se llama Cuando el cielo se torne negro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!